Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual número 6. El día de hoy aprenderemos nuevos conceptos relacionados con la música y pondremos en práctica todo lo aprendido hasta el momento. ¡Empezamos! Antes de iniciar nuestra nueva clase, recordaremos un poco lo que vimos en el video pasado. En el video pasado vimos que existían los sonidos graves y los sonidos agudos. Y que la combinación de estos sonidos son lo que forman una melodía. Ahora, para poder entender mejor nuestro nuevo concepto, vamos a imaginarnos que vamos a ir desde un sonido grave hasta un sonido agudo. Para poder ir desde el sonido grave hasta el sonido agudo, vamos a subir unas escaleras. Y entre más y más subamos, más agudo se pone el sonido. Esta sucesión de notas se la conoce como escala. Y ese es el nuevo concepto que aprenderemos hoy. Existen muchos tipos de escalas. Pero para iniciar nos enfocaremos en dos. Las escalas mayores. Y las escalas menores. Vamos a poner un ejemplo. La nota musical que suena en este momento es la nota de Mi. Este Mi es un Mi grave. Ahora intentaremos llegar hasta un Mi agudo. Y para poder llegar a él, vamos a utilizar una escala. En este caso vamos a utilizar una escala mayor. Y vamos a escuchar cómo entre cada escalón se va agudizando el sonido. Ahora haremos lo contrario. Vamos a ir desde un Mi agudo. Y vamos a descender por nuestra escala. El sonido se va a volver cada vez más grave. De igual forma lo puedo hacer con la escala menor. Y también descendiendo. Ahora vamos a notar que tenemos ocho escalones. Desde donde empieza nuestra nota grave. Hasta donde finaliza nuestra nota aguda. Estos escalones son las notas que componen nuestra escala. Ahora notaremos que la escala mayor. Tiene una sonoridad muy particular. Digamos que la escala mayor suena feliz. Y la escala menor suena un poquito triste. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Ahora vas a escuchar la escala de Do mayor. La escala de Do mayor comienza con un Do grave y termina con un Do agudo. Cada uno de los escalones tiene su propio nombre. Y sus nombres son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y lo mismo descendiendo. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re y Do. Vas a poner el nombre de los escalones que faltan en la guía. Por ejemplo, tenemos la escala Do, Re, Mi y este escalón no tiene nombre. ¿Cuál nota seguiría? Sol, La, Si y Do. Ahora, para nuestro segundo ejercicio, vamos a decir el nombre de cada una de las notas de la escala con un pulso. Recuerda que también lo haremos de forma descendente. No olvides realizar todos los ejercicios. Recuerda realizar la guía adjunta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.